Las mismas socias, las mismas socias somos el pilar fundamental para que esto siga funcionando. Un grupo de madres de familia que pertenecen al comedor popular Santa María del Socorro de Percona señalaron que a pesar de que ahora cuentan con un servicio de gas natural, requieren de un constante apoyo de las autoridades del distrito. Sentimos tantas contentas por haber logrado el primer comedor de Percona que han instalado el Bonogás. Con tu gas. A la semana cuatro balones de gas que hemos cocinado para 225 raciones. ¿Y ahora cuántas familias se van a ver beneficiadas? Algo de 70, 75 familias. Esto debido a que durante la pandemia no recibieron el soporte necesario por parte del municipio del distrito. Sí, es la primera vez que lo vemos el alcalde de Percona. Por la pandemia no hemos podido ir también a solicitar porque tenemos bastantes cosas por el comedor. Definitivamente en la pandemia fue algo muy difícil para nosotras poder cocinar, puesto que todo estaba bien restringido, pero fue la lucha de todas nuestras compañeras constante en ir a conseguir y abastecernos de los víveres primordiales para poder llevar a cabo este trabajo que es muy, muy sacrificado. Se podría decir, el preparar comida para 225 personas no es fácil. Es un trabajo muy arduo, pero con el buen corazón de todas ellas nosotros nos ponemos la mano al pecho y lo hacemos con la presidenta, con todas nuestras compañeras aquí. Precisaron que el alcalde expresó que en el evento que se realizó en el comedor popular pueda darles un financiamiento que ellas esperan que se concrete en hechos. El techo y una escalera. Y queremos que levante así para que hagan talleres. Me dijo que sí, me he invitado allá a ir para ver esos puntos. Y voy a ir. Y voy a ir. Pero ustedes están comprometidas también a que esto se pueda hacer realidad en su comedor. Sí, queremos que se haga realidad todo. Quisiera que nos abastecieran una cocina porque la otra cocina ya está viejita. Pero utilizamos esas seis hornillas que utilizamos nosotros, porque hacemos prácticamente cuatro ollas de arroz y dos de guiso, que son ollas grandes. Asimismo mencionaron que desean poder apoyar a más madres de familia a que puedan contar con un oficio debido a que la emergencia sanitaria afectó la situación económica de muchos hogares. Sí, claro, acá también requerimos a veces implementar porque con esta pandemia a muchas madres como que se han sentido un poquito estresadas, les ha chocado todo el encierro que hemos tenido. Entonces a veces queremos que nos ayude a implementar para poner un taller en la segunda planta, queremos un taller para aquellas madres que no pueden salir a trabajar podamos aprender a hacer algo, no sé, costura o cocina, para poder ayudar a nuestros hogares de esa manera también. Al cierre del informe se espera que el ingeniero José Choque cumpla su promesa que hizo a ese grupo de madres y también logre mejorar las condiciones de los otros 42 comedores populares y seis locales del programa Vaso de Leche que tiene a cargo la municipalidad de Parcón. Sí, es necesario al menos en la pandemia que estuvo más fuerte para que el comedor no ha dejado de apoyar a todas las madres que venían a pedir una ayuda. Lo que sí también nos falta acá más apoyo, tanto en implementar, porque faltan muchas cositas, a veces compramos como se dice carne, todo eso no tenemos refrigeradora, eso es lo que nos falta también para tener acá y guardar alguna refrigeradora o congeladora, queremos que nos apoyen. El alcalde de Parcón no ha apoyado con nada para acá este comedor, con nada apoyado. Y estamos ahí viendo a la señora presidenta y las cocineras, de que no nos ha faltado la comida acá en el comedor, a todos.